«Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído, dichosos los que sin ver crean». Hoy se celebra Santo Tomás Apóstol. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios la elección de este discípulo tan dubitativo, tan temeroso? Pero que gracias a él tenemos ese detalle. Trae tu mano, métela en mi costado, trae tu vida y métela en mi corazón, confía en mí y luego cree en mí, no seas incrédulo, sino creyente. Y también esa frase preciosa, porque me habéis visto, habéis creído, dichosos los que sin ver crean. Y ahí estamos nosotros cuando no vemos a Jesús, pero creemos firmemente que está en la Eucaristía, que está escondido en el necesitado, en el pobre al que tenemos que ayudar. Bienaventurados, felices por nuestra fe. Nos pide la fe, nos pide la confianza y nos invita a entrar en su corazón haciéndonos pequeños. Que Dios os bendiga a todos.